Ocho días duró esta carpa de la resistencia de los miembros del sindicato de Simprosec. Luego de las negociaciones llegaron a un acuerdo con la empresa que los tiene contratados para brindar sus servicios como escultas. Es importante decirle a la ciudadanía que después de 22 reuniones por fin se llega a un acuerdo. Esta empresa venía dilatando nuestro justo pliego de peticiones. Se le presentó un pliego de peticiones de 34 artículos, pero habían 7 artículos innegociables y anoche se lograron negociar, dentro de los cuales hay unos muy importantes como por ejemplo la estabilidad laboral de los trabajadores. Anoche se logró que los trabajadores tengan una estabilidad laboral de tres años en este contrato. Esos fueron algunos de los acuerdos a los que llegaron luego de que en 40 días de negociaciones la mesa de diálogo se rompiera. La empresa a su oportuno servicio se negaba a hacerle el incremento salarial a los trabajadores que está estipulado por ley. Anoche se comprometió a que ese incremento salarial se iba a dar. Un tema muy importante, el artículo 21 de la ley 50 que establece que los trabajadores tienen dos horas semanales para recreación, para deporte, para cultura. Estas empresas de seguridad privada han venido violando de manera sistemática este derecho a los trabajadores y anoche quedó plasmado de que esta empresa se comprometía a cumplir con dicho artículo. Hacia las 10 de la mañana los afiliados a este sindicato retornaron a sus actividades.